El proyecto es innovador porque hemos logrado acercar al consumidor final especies que en España no se conocían. Hemos sido pioneros cultivando especies más distintas, por ejemplo la seta de coral rosa, la seta de limón, melena de león, shiitake por supuesto también, especies más convencionales, siempre con la filosofía ecológica. Nosotros cuando llevamos la aceituna a la almazara recogemos nuestras propias hojas y junto con serrín y otros productos sembramos las setas allí. Y una vez que ya se ha agotado y el sustrato ya no va a dar más producción, lo volvemos a llevar a los olivos para fertilizar la tierra. Hemos duplicado la materia orgánica en pocos años y vamos más allá. Estamos intentando trabajar el suelo porque el suelo al final es el que da la recompensa en la cosecha de los árboles. La península ibérica es uno de los puntos con más biodiversidad de toda Europa y la gente no lo sabe. Yo animo a todas las mujeres del medio rural a hacerse autónomas, a hacer nuevos proyectos. Se necesitan muchos proyectos tanto en el medio rural como en el urbano. Hay muchísimas oportunidades y el ser empresaria, el ser autónomo te da una libertad inigualable en otros ámbitos laborales. Te permite la conciliación, se lleva mucho mejor siendo tu propia jefa, eso hay que admitirlo. Y te da una libertad de decisión impresionante, te da lugar para desarrollar tu propia creatividad sin que nadie te ponga trabas. Lo pones en marcha tú. Nosotras innovamos en el medio rural.